La economía venezolana hoy, en lo fundamental, es una de las más estables en América Latina y en el mundo. Todavía no hemos roto totalmente el modelo minero-petrolero que durante más de 100 años imperó en el país y no hace fácil. Pero evidentemente se está avanzando a partir del texto constitucional, donde define un nuevo modelo socioproductivo que combina creadoramente la propiedad estatal, la propiedad comunal y la propiedad privada. No somos enemigos de la propiedad privada, atacamos el latifundio en la agricultura y el monopolio en la industria. Pero este es un país abierto, particularmente en materia energética petrolera. Cuando uno revisa esa faja de Lorinoco, esa faja petrolera que está allí, bueno, ahí están todas las compañías del mundo que sobre la base del respeto mutuo y los contratos a partir del control del Estado venezolano, perfectamente invierten. Diputado, sin embargo, la crítica más fuerte que se hace a esto es, existe el precio, por ejemplo, entre 100 y 110 dólares por barril, que es más o menos la banda en la cual varía el precio del ingreso por concepto del barril de petróleo, que se establece en 55 dólares y el resto se maneja de una manera discrecional. Se alega que es para la inversión en las diferentes misiones sociales, sin embargo, el concepto no se cristaliza de una manera bien concreta, en aguas abajo, para llamarlo de alguna manera, porque se ha visto evidencias a través de diferentes protestas, por ejemplo, como la hacen los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que en varias oportunidades en los últimos meses alegan que no se les está cancelando las debidas remuneraciones, y así como en otras misiones o iniciativas que tiene el propio gobierno nacional para el desarrollo de estas alternativas. Mira, estamos en un país verdaderamente libre, y cada quien la gente da su opinión, protesta, etcétera, etcétera. Pero si uno tira la mirada hacia atrás, yo siempre sacaba el caso de una organización que nosotros, yo dirigí la Liga Socialista, donde tuvimos casi durante 10 años un solo diputado allí, David Nieves, que es uno de los hombres más torturados y presos en este país, jamás a nosotros, ni a las fracciones de la oposición, nos consultaron para una política presupuestaria. Aquí el presupuesto lo enseñaban dos personas, uno de ahí de COPEI y ya venía condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Eso se acabó. Ahora los venezolanos y venezolanas, todos tienen acceso a esta información. En el Parlamento, que es en última instancia donde se aprueba eso, todas las comisiones están integradas equitativamente. Yo presido la Comisión de Energía y Petróleo. Esos somos 11 diputados, 6 bolivarianos y 5 de la oposición. El adjunto a mí es el doctor García de Acción Democrática. Y eso no se corresponde con el proceso de los resultados electorales. Nosotros tenemos 96 diputados y ellos tienen 65. Pero fíjense, por un voto se decide allí. Y siempre generalmente es por consenso. Nosotros trazamos un plan para 10 años en la Comisión de Energía y Petróleo. Durante México y por consenso se aprobó. Diputado, por la información que se conoce allí, precisamente es al respecto de ese 55% que es aprobado y que va al presupuesto que se va a distribuir a las diferentes regiones. El resto, como bien lo dice usted, es dirigido hacia el Fonden, que es manejado única y exclusivamente por el Presidente de la República. Y esta es una información que no se difunde hacia dónde van y cómo se invierte ese tipo de dinero más allá. Ya cuando se toma una decisión, mira, se va a aportar en esto, se va a aportar en aquello. Pero no se sabe, a ciencia cierta, con cuánto se cuenta dentro de ese fondo. El diputado, usted que ha tenido la oportunidad de estar con el Presidente de la República y en las diferentes alocuciones, sabemos, cada vez que tiene oportunidad de utilizar estos recursos del Fonden, dice hacia dónde van dirigidos la cantidad, ¿cierto? Exacto. No solamente eso, sino que cualquier venezolano que quiera ir, en el caso de la Asamblea Nacional o el Ministerio, tiene acceso a esa información. Fácilmente. Porque el presupuesto es por proyecto, el que acabamos de procesar. Son un conjunto de criterios esencialmente. Usted busca el metro, mira, para el metro es tanto. Se inicia así, el proceso debe así, la evaluación debe así. O sea, tú le puedes dar perfectamente seguimiento. Yo me recuerdo un caso, cuando se aprobó aquí la Constitución de 1999, a los dos días, yo un ciudadano común que me conocía, o sea, los pequeños círculos políticos, entonces yo bajé a la avenida Sutil, y en el 23 de enero, y llegué al Sérvulo Social, preguntando por los médicos allí. No estaban. No, que están en una cosa. Yo voy a averiguar, fui en autobús y no estaban. Formé un lío. Creían que yo era un viceministro. Y yo dije, ¿usted se ha leído el texto constitucional? Este que se acaba de aprobar hace 48 horas. No, no, no. Bueno, usted sabe que de ahora en adelante, todos somos parte del Estado, un Estado democrático, social, de justicia y de derechos. Gracias. Gracias. Gracias.